En la granja de mi tío, ia ia o Una vaca aquí, una vaca allá, un mu aquí, un mu allá En la granja de mi tío, ia ia o Hay un gato que hace miau, ia ia o Con un gato aquí, un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá Miau, miau, mu mu En la granja de mi tío, ia ia o Hay un gato que hace cuac, ia ia o Con un gato aquí, un gato allá, un gato aquí, un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá, cuac, cuac, miau, mu Gato allá, cuac, 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 cuac... ¡Viva! En la granja de mi tío ¡Mía, mía, mía, mía! Una cabra hace fe ¡Mía, mía, mía, mía! Una cabra aquí, una cabra allá Un pato aquí, un pato allá Un pato aquí, un pato allá Una vaca aquí, una vaca allá ¡Viva! ¡Mía, mía, mía! En la granja de mi tío ¡Mía, mía, mía, mía! Hay un perro que hace guau ¡Mía, mía, mía, mía! Con un perro aquí, un perro allá Una cabra aquí, una cabra allá Un pato aquí, un pato allá Un pato aquí, un pato allá Una vaca aquí, una vaca allá ¡Viva! ¡Mía, mía, mía! En la granja de mi tío ¡Ría, ría, mía! ¡Ría, ría, mía! ¡Ría, ría, mía! ¡Suscríbete al canal!